Muy contentos de estar acá acompañando a la gente del Asilo San José en su cumpleaños número 115, nada más y nada menos. Así que, como verán, con mucha gente acompañando, así que con un salón renovado, que recién estábamos comentando eso, que se ve muy lindo el lugar. Y bueno, como siempre, desde mi lugar, en nombre de la gestión del Intendente Ayola, acompañando a esta institución que nos merece mucho respeto y desde un principio estamos siempre, bueno, tratando de estar cerca porque valoramos mucho el esfuerzo de la gente de la comisión que habitualmente muy en silencio trabaja y que en definitiva permite que una institución a través de tanto tiempo se mantenga vigente y con una finalidad tan noble para los abuelos de Chacabuco. Así que, bueno, muy contentos de estar acompañándolas. Sí, en realidad hace muy poquito, hace un mes nada más, que surgió la nueva comisión. Terecita es la que tiene más experiencia que yo en el tema, nos sigue acompañando todos los días en todo lo que necesitamos. Pero sí, un día muy emotivo para nosotros. O sea, los que convivimos con el día a día acá, con problemas y con cosas lindas, para nosotros es un día muy emotivo. ¿Han venido músicos a colaborar hoy? Sí, sí, vinieron los integrantes del show de Perico, a los cuales le agradecemos. Y también vino Marcy Arabia, también vino Marcy Arabia con un grupo de chicos a bailarle unos tangos a los abuelos, que les gusta tanto. Así que muy agradecidos. Estamos muy felices, ¿qué podemos decir? Ellos debutan hoy, a un mes justito de ser elegida. Creo que van a hacer una buena gestión. Estamos muy acompañados, mucha gente que nos apoya. Y creo que va a andar todo muy bien. Este hogar se lo merece. Nosotros tenemos que poner la primer mirada en ellos, que son nuestro objetivo. Y después vendrán las demás cosas, de a poquito, de con paciencia. Y usted sigue colaborando igual en la institución, ¿en qué parte de la comisión está ahora? Sí, no, yo me quería ir del todo, pero me dejaron de vicepresidenta primera. Así que espero que Gaby no me pida ninguna licencia. No, no, todo muy bien. La verdad que contenta. Lo necesitaba, un alto en el camino. Pero muy contenta, muy feliz. Y muy contenta con los chicos.